En funcionamiento el Boulevard Belisario Domínguez. Mercados le entran al buen fin, dice Fernando Castellanos. Beneficiadas 334 empresas al corte de noviembre, dice Nacional Financiera. Realizan jornada quirúrgica en IMSS, Chiapas. Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto poder saludarlos en este viernes, ya 18 de noviembre del 2016, en la recta inicial del buen fin. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días, sí, buenos días. A todos un placer saludarlos en esta mañana de viernes. De eso y mucho más vamos a platicar en esta mañana. Mientras tanto, le comentamos que CONAFOR crea 157 brigadas para el combate de incendios. En virtud de la ausencia de lluvias en el Estado, la Comisión Nacional Forestal en Chiapas creó como medida preventiva para el combate de incendios 157 brigadas comunitarias, que según información proporcionada por la dependencia, están constituidas por 2.355 elementos, tanto masculinos como femeninos, que se sumarán a la labor de 35 brigadas oficiales del gobierno federal y estatal. Las brigadas se encuentran en proceso de registro ante los Centros Regionales de Control de Incendios Forestales, dependientes del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, a fin de sumarse a los esfuerzos de prevención y combate al fuego que se realizan en la entidad. La creación de estas brigadas significó una inversión de 7.065.000 pesos en herramientas especializadas. Cada brigada está integrada por 15 personas, que en su mayoría son habitantes de ejidos beneficiados con el programa de pagos por servicios ambientales y fueron adiestrados por especialistas de la CONAFOR, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado. En otra información, beneficiadas 334 empresas al corte de noviembre, dice Nacional Financiera. Con el propósito de reactivar la economía chiapaneca, Nacional Financiera instauró desde el año 2015 en Chiapas el programa Impulso Empresarial, el cual ofrece créditos enfocados a empresarios cuyos montos de financiamiento ascienden hasta 5 millones de pesos con plazos de hasta 5 años de pago. Cabe destacar que los préstamos que Nafin ofrece son solo para empresarios, donde los trámites para obtener algún financiamiento se realizan a través de los bancos Banorte, Santander, Banamex y Banbanjío. A lo anterior, el requisito indispensable para cualquier aspirante a dichos créditos es contar con una cédula de validación, la cual es autorizada por la Secretaría de Economía Federal. Bueno, vamos a otro asunto ya que estamos hablando de cifras. A deuda al Instituto Estatal del Agua un promedio de 5 millones de pesos a los empleados. Empleados de confianza del Instituto Estatal del Agua denunciaron que desde hace 11 meses no les han pagado sus sueldos, por lo que muchos de ellos se han visto en la necesidad de hacer préstamos, los cuales han comenzado a dañar seriamente la economía familiar. Los 46 trabajadores, a quienes se les adeuda alrededor de 5 millones de pesos, confían en que las ciudades de la Secretaría de Hacienda del Estado atiendan cuanto antes su demanda, porque de lo contrario continuarán su protesta e incluso podrían realizar una huelga. La inestabilidad del peso frente al dólar y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no auguran el mejor de los escenarios para Chiapas ni para el resto de las entidades, principalmente en materia económica, donde las exportaciones serían el principal mercado afectado, indicaron especialistas. Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía en el Estado, Ovidio Cortázar Ramos, expuso que las mayores expectativas de Chiapas son acercarse al nivel de crecimiento que estados del centro y norte del país han registrado, los cuales aportan el 47% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, a diferencia del 3.7% que aporta nuestra entidad anualmente. Bueno, ya que tocamos el tema de Donald Trump, los inquilinos de The Trump Place se avergüenzan y mandan a quitar el nombre del magnate. Muchos están a favor, otros definitivamente no lo pueden ver, pero pues ya es el presidente electo de los Estados Unidos. Vamos a otro tema, aquí en Chiapas se activan planes de emergencia por bajas de temperaturas. Ante el descenso de temperaturas por la presencia de frentes fríos, la Secretaría de Salud dio a conocer que mantiene activos los planes de emergencia en las jurisdicciones sanitarias para atender casos o brotes epidemiológicos de infecciones respiratorias agudas. Recordó que durante la temporada invernal, el Centro de Atención a Urgencias Epidemiológicas y Desastres refuerza los sistemas de monitoreo epidemiológico y la promoción de la salud, sobre todo en aquellas zonas que registran las temperaturas más bajas, como el caso de la región Alto Sotzil-Celtal. Lo anterior, considerando que en la temporada de frío, regularmente se registra un 5% de incremento en las infecciones respiratorias agudas. Por ello, la dependencia estatal exhorta a la población a protegerse mediante la vacunación anti-influenza. Bueno, pues las bajas temperaturas. Hombre, yo estoy aquí con... Si vieran el chisme aquí adentro. Es que es viernes, hombre, es viernes. Por eso, hombre. Sí, claro, es todo un éxito. Bueno, mire usted, este sí no es chisme, es noticia. En el ámbito político nacional está dando la vuelta al país en diversos medios de comunicación. Allí en Tapachula, una persona de nombre Mario Medina Garzón fue detenido en el aeropuerto internacional de Tapachula luego de que se le detectara pasaportes falsos a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga con fotografías del gobernador con licencia de Veracruz y de su esposa. La Policía Federal Preventiva dio a conocer que pudo detectar a la persona al notar cierto nerviosismo al momento de ser revisado y tras encontrarles los documentos apócrifos, dijo que serían entregados a Javier Duarte, pero no reveló el lugar. Esto sucedió en el aeropuerto de Tapachula. Encontraron a esta persona con pasaportes falsos a nombre del gobernador con licencia de Veracruz y de su esposa. Dijo a los agentes de la Policía Federal que tanto Javier Duarte y su esposa tenían previsto pasar lo antes posible a la República de Guatemala. Además de los pasaportes falsos, a Mario Medina Garzón se le encontraron 7 mil dólares. Es lo que está sucediendo. Ya se había dicho que andaba por Chiapas, que en algún rancho de Villaflores del Suegro y hoy encuentran, bueno, ayer en el aeropuerto internacional de Tapachula, una persona que llevaba pasaportes falsos, que dice que son de Javier Duarte, dice vuelan para Javier Duarte y el pasaporte aparece, bueno, los dos pasaportes porque están las imágenes falsos, aparecen a nombre de Álex Huerta del Valle, que era el nombre que iba a utilizar Javier Duarte para escapar del país, y Gabriela Ponce Arriaga, el nombre que iba a utilizar en el pasaporte su esposa Carime Macías, originario de Villaflores, para escapar con destino a Guatemala. La Policía Federal y la PGR ya andan cerca de este delincuente que no dejó nada en las arcas de Veracruz, como aquel que es cónsul en Estados Unidos de México y que dejó vacía las arcas en Chiapas, pero ese tiene privilegios, no lo persiguen ni lo detienen. Y otra información relacionada al tema, dice la residencia de Antonio Macías Yeseguay, suegro del gobernador con licencia Javier Duarte, fue vaciada en el transcurso de ayer por la mañana por camionetas de mudanza. Más tarde el propio Macías salió y ante los medios de comunicación reconoció que se iría a recibir con su esposa y nietos, los hijos de Duarte, a el estado de Chiapas. El estado de distrito mandó a una actuaria verificar la presencia de agentes federales que desde hace varios días se mantenían plantados en la calle Puebla de la colonia petrolera donde está ubicada la residencia de Antonio Macías. Los abogados de Macías pretendían conseguir una orden para que fuera retirada la vigilancia. El miércoles los abogados Juan Carlos Charleston y Rodolfo de la Guardia exigieron a los elementos identificarse pero decidieron, o mejor dicho, recibieron una negativa. Ante la expectación de los medios de comunicación por la presencia de las camionetas de mudanzas, el propio suegro de Javier Duarte salió a aclarar que trasladaría a su familia a la ciudad de Tustla Gutiérrez ya que consideró que hay acoso social y político aunado a la vigilancia que mantenían agentes federales afuera de su domicilio y que lo incomodaban. ¿Sabe qué? No se va a salvar Antonio Macías de ir a la cárcel porque no es nada más por el presunto lavado de dinero del yerno, sino que hay varias averiguaciones previas y órdenes de presión que no se ejecutaron desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán quien defraudó este Antonio Macías de Villaflores a una serie de empresarios de allá de Coatzacoalcos, Veracruz y también de Jalapa, donde construyeron una serie de zonas residenciales y para acabarla de molar para él y quienes se prestaron este asunto, resulta que son zonas protegidas, son zonas naturales protegidas. Entonces, hay otro asuntito por ahí que le va a brincar a Antonio Macías y Javier Duarte. Entonces, la noticia que está dando la vuelta al país en materia política es que con pasaportes falsos, Javier Duarte y su esposa irían prácticamente de fuga hacia Guatemala y en el aeropuerto de Tapachula encontraron una persona con los pasaportes falsos a nombre de estas dos personas. Pero tienen que agarrarse, agarran al Chapo, hombre, que no agarren a Duarte. Sí, lo van a agarrar. Y esperamos. Nomás que ahorita está siendo objeto de noticia para la distracción por algo que pueda brincar por ahí, ¿no? Exacto. No nos van a decir que va a haber otro momento a final de año. Ay, no lo dudes, no lo dudes por ahí. Bueno, y déjeme decirle que la última jornada del fútbol mexicano finalmente se va a llevar a cabo y va a iniciar el día de hoy a las 9 de la noche. Los que quieran ver, supuestamente lo va a transmitir TV Azteca a las 9 de la noche. Veracruz recibe a los Cholos de Tijuana, a los superlíderes, con el último lugar, se enfrentan el día de hoy. Mañana todos los partidos, o la mayoría, el Cruz Azul a las 5 de la tarde recibe al equipo de León, Jaguera de Chiapas a las 5 de la tarde recibe al Atlas, los Tigres, los Tigres juegan a las 7 de la noche recibiendo al Querétaro, el Morelia también a las 7 de la noche recibe al Monterrey, a las 7 con 6 minutos Pachuca América, se antoja importante este partido, y el Guadalajara juega a las 9 de la noche recibiendo al Necaxa. Para el domingo hay dos partidos, el Toluca a las 12 del día recibe al Santos, y a las 6 de la tarde el Puebla recibe a los Pumas de la UNAM. Que les vaya bien, señores, a sus respectivos equipos, y que pasen los que tengan que pasar, porque son de 18 nada más, 8 los que tienen que entrar a la fiesta grande, y todavía faltan 3. Un poquito de entretenimiento, entre tanta situación con la economía. Oigan, otro asunto, a las 10 de la mañana en la Escuela de Protección Civil, se impartió un curso de Atlas de Riesgos, es una herramienta hacia la resilicencia, hace la invitación a través de su cuenta de Twitter, Protección Civil de Chiapas. Y bueno, vamos a otros asuntos, Darwin Mendoza ya está listo con los espectáculos y la cultura. Bienvenidos a la información de Cultura y Espectáculos de este 18 de noviembre, en la cual les enseñamos en fácil y sencillo cómo preparar una tortilla de champiñones que puede ser un complemento ideal para el desayuno o la comida. Esta es una receta ideal para el desayuno o para una comida ligera. Es sumamente sencilla y deliciosa, encantará a todos en casa. Esta rica tortilla con queso y champiñones es ideal para un desayuno en familia. Los ingredientes son, una cucharada de aceite de oliva, un puño de champiñones rebanados, 25 gramos de queso cheddar rallado, dos cucharadas de cebollín picado y dos huevos batidos. La preparación es, en un sartén antiadherente caliente el aceite de oliva. Una vez caliente, vacía los champiñones, saltea a fuego alto durante un par de minutos y retira del fuego. Coloca de nuevo el sartén al fuego y vierte en él los huevos previamente batidos y sazonados. Cocina durante unos minutos sin mover hasta que se forme una tortilla. Voltea la tortilla y cocina del otro lado. Vacía la mezcla de los champiñones y espolvorea con el queso cheddar y el cebollín. Ahora ya puede servir. Para TVO, Carla Canter. Y en Cultura te hacemos extensa la invitación para que pases a visitar en el Museo de la Ciudad la exposición de Arte Huichol. Alrededor de ocho creadores de arte huicarica integran en el segundo nivel del Museo de la Ciudad la muestra titulada Neo Huichol, con un total de 27 piezas que permanecerán en este espacio hasta el 11 de diciembre. La exposición fue inaugurada a la tarde del miércoles. Tiene como pieza central un venado que fue adornado con chaquiras, cuenta de avalorios y de variado material que se utilizan para hacer collares, pulseras o distintos adornos femeninos. Sobre esta pieza, Gualberto Ibarra, coordinador de la muestra, explicó que se terminó de armar en esta ciudad. La razón primordial de haber traído toda esta familia huijarica es la gente que viera y conociera un poco de las culturas que son de allá del norte, y empezar a crear de alguna manera como un lazo o un puente para traer conceptos nuevos que a lo mejor no se habían traído aquí a Tuxla, señaló. A días de la muerte de Leonardo Cohen, el poeta y compositor canadiense, se han dado a conocer algunos aspectos más sobre los últimos momentos de su vida. El cantante canadiense Leonardo Cohen, fallecido el 7 de noviembre, murió mientras dormía tras haber sufrido una caída en la mitad de la noche, según relata su manager Robert B. Corey. La muerte del legendario cantautor y poeta que tenía 82 años fue comunicada oficialmente tres días después de haber fallecido. Su hijo, Adam, confirmó que el día 12 de en su página de Facebook que habían enterrado al autor de su náner en Monterreal. Mi hermano y yo acabamos de enterrar a mi padre en Monterreal, acompañado solamente por los familiares más allegados y uno de los amigos de toda la vida. Él fue depositado en la tierra en una caja de pinos sin adornos, junto a su madre y su padre, exactamente tal y como lo había pedido, explicó Adam Cohen. Y con el paso de los días se estarán dando a conocer algunos detalles más sobre la muerte de este compositor. Yo me despido, no sin antes hacerte la recomendación, como todos los días, de que leas nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder. Hasta la próxima. Cuarto Poder te invita a su vigésima posada para chicos este 4 de diciembre a las 3.30 de la tarde. Trae una portada del periódico y un dibujo donde plazmes qué harías tú por un mundo mejor y recibirás un boleto de entrada. Habrán rifas, regalos y muchas sorpresas. Juntos, construyamos un mundo mejor con Cuarto Poder. Oye, sobre lo que nos comentaba Carlos hace ratito, dice, tras la detención de un hombre con pasaportes falsos, presuntamente para Duarte y su esposo, las autoridades ya están buscando al exgobernador veracruzano aquí en Chiapas. La PGR le está pisando los talones a Javier Duarte. Sí, 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 ya andan detrás. Y esta información que publica el ORB, dice, por ejemplo, lo que ya dijimos, los pasaportes a Pócrifos eran para ser entregados al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y su esposa, quienes tenían previsto pasar lo antes posible a territorio guatemalteco. Esto de lo antes posible quiere decir que está en alguna zona de Tapachula, o por ahí cerca, ¿no? Sí. O iba a llegar en el vuelo de Aeroméxico que llega de México a Tapachula. Exactamente. O sea, o cómo está en el asunto. Dice, en un informe extraoficial se logró saber que los dos, bueno, esto ya, los pasaportes a Pócrifos estaban a nombre de Gabriela Ponce Arriaga y Alex Puerta del Valle. Sí, tanto el detenido como los documentos y el dinero fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a una serie de investigaciones. Se presume, dice la información, se presume que el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está resguardado en la región del Soconusco. Por ello, el servicio de inteligencia y élite de la Marina, realizan de manera simultánea diversos cateos en varios puntos estratégicos de Tapachula y municipios fronterizos. Sí. Lo van a agarrar. Por aquí anda, ¿eh? Sí, y es lo que está sonando en las redes sociales. Como la primera vez que dijeron, detuvieron al Chapo en Chiapas. Sí. No es cierto. Lo detuvo la Guardia o la Policía Nacional de Guatemala y en Chiapas lo entregaron. Ajá. Convenio ahí entre jefes militares. Sí, sí, sí. A Javier Duarte, a Javier García, a Javier Duarte, lo van a pescar en Chiapas, es así. Sí, Mario Medina Garzón. Bueno, eso es eso que le decía el director, habría que ver si no es apócrifa también. Sí, no también es falso, exacto. Tiene otro nombre, ¿no? Para aquello de burlar a las autoridades y vendía documentos a poco. Sí. Vendía, porque ahorita ya se va a pasar un buen rato bajo las sombras. Bueno, y es que ofrecen 15 millones de pesos por información de Duarte, ¿no? La PSR. Pues ya está buscado como lo que es. Le falló la técnica a este falsificador, porque le hubiera buscado un lugar donde entregarse y no van al aeropuerto. Sí, también era muy obvio. Pero le decía, ¿sabe qué? Tengo información. Ah, pero tú no lo habías investigado y lo han agarrado. Sí. Yo lo sabía. Al rato cuando lo agarra me decía, es que él me vendió los documentos. Ahora que también esto evidencia claramente que hay una serie de actividad de falsificación de documentos al por mayor. O sea, aquí en México cualquiera te puede vender un pasaporte, una credencial. Desde hace 30 años ya se hablaba de la Universidad del Colorado en Tenejata. Sí. ¿Sí? Y muchos políticos decían, no, es que este se tituló en la Universidad del Colorado en Tenejata. ¿Qué universidad será esa, no? No, pues allá, claro. Un chamacón ignorante en aquel entonces. ¿Qué universidad será esa? No, era un tipo que tenía su empresa y ahí falsificaba todo tipo de documentos. Ahí hace todo el movimiento. En Tenejata, en el municipio de Indígena. Imagínense. Entonces, ahí se titularon varios políticos chapanecos en la Universidad del Colorado. Pero hay otros que se titularon en la Universidad de Santo Domingo en la Ciudad de México. También. Ahí nomás al lado de la Cámara de Diputados está Santo Domingo. Ahí hay chorrocientas de imprenta. A ver, título de qué universidad quieres pensar. Ah, le cuesta tanto. Ya vienen con su título aquí. Ya me... Ya me... Pero en la práctica son miles maletas y muchos andan de brócrata, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron a la escuela y compraron el título. Yo conozco como tres o cuatro... ¿Qué hacían el concepto título? ...arquitectos, licenciados en Derecho que compraron los títulos en la Universidad del Colorado. Y aquí también en la Secretaría de Educación Pública. No sé si todavía existe hasta la fecha, pero había dos, tres gentes que te vendían todo tipo de certificados que quisieras. En tres mil, cinco mil pesos. Diez mil, según el sapo de la pedrada, ya iba aumentando según el tipo de documento que quisieras. No sé si todavía se siga dando, ¿sí? Pero hubo una época también. Pero esta de la corrupción no va a acabar nunca. Más de alguno no ha de saber leer. Este estado tiene problemas económicos. Sí. Y este país, por tanta corrupción. Sí, sí, sí. Pero pues ahí está. Y andan correteando ahora funcionarios cuando se supone que en el caso de los estados están los órganos de fiscalización. Bueno, para empezar, cada dependencia tiene su contraloría interna, que no sirve para nada, nada más para cuadrar las cuentas del jefe del presupuesto. Existe el órgano de fiscalización, quien tiene la obligación de supervisar el manejo de los recursos públicos, del gobernador, de las dependencias, de los municipios, y de las, este, paraestatales, que se le llaman a las, o descentralizadas. que pertenecen al estado. Existe la auditoría superior de la federación, que audita a los tres poderes de la federación, o debe de auditar. y está la Secretaría de la Función Pública, federal, y la Secretaría de la Función Pública del estado. Y si vamos más atrás en los ayuntamientos, en el Congreso del estado, existen la Comisión de Vigilancia, la que vigila la actuación de los municipios en el manejo de los recursos. La Comisión de Hacienda, que es la que te supervisa la cuenta pública mensual, semestral y anual, y del trienio, pero permanentemente, aquí tienes un problema, a ver, ¿no? Ah, no, dame tanto y te lo corrijo. Y está la Comisión de Justicia, que después que la de vigilancia hizo su chamba, la de Hacienda es la suya, le dice a la justicia, oye, ¿sabes qué? Este compa anda chueco, ¿no? Te corresponde a ti, y el órgano de fiscalización irá a la Procuraduría a meter la demanda, pues por decir recursos, por sesión delictuosa, por lo que sea. Y nadie, nadie hace su chamba. ¿Cuánta gente se paga ahí? Y ahora los andan persiguiendo cuando mensualmente tienen la obligación, y semestralmente y anualmente tienen la obligación de supervisar el manejo de los recursos. Deteniendo a Javier Duarte, van por Quintana Roo. Y después de Quintana Roo, van por Chihuahua. El otro Duarte, César Duarte. ¿Por qué? ¿Cuándo le tocará a Chiapas? ¿Cuándo le va a tocar a Chiapas? Tanto delincuente. Lo que hizo Pablo Salazar, con toda su bola de ladrones que estuvieron en su gabinete. Mira, por ley, el Estado te da un seguro de vida como funcionario público. No sé hasta qué nivel, pero te da un seguro de vida mientras realiza sus actividades como funcionario público. Terminó el sexenio, ese seguro deja de funcionar y se lo aplican al que llega, los asesinos que llegan en el siguiente sexenio. No, esto se lo robaron. Y según el cargo que tuviera, el cargo que lo tuviera, ¿habían quiénes? 12 millones, 15, 20, 74, 80 millones. Se lo robaron. Y fueron tan animales o tan abusivos para robar que ya tenía 7 días que habían dejado el cargo cuando fueron a reclamar el seguro. Y el seguro se los paga. Y Juan Sabines no dijo nada. A ver, espérame, ¿por qué vas a pagar ese dinero del pueblo? Se lo robaron. ¿Y qué hizo este que se fue? ¿Qué hora es cónsul? Exactamente lo mismo. Y nos siguen diciendo, ah, es que Chepo, ese es un estado de los más pobres. Sí, porque no se lo han dejado pobres. Pero lo han dejado pobres, claro. Lo han dejado pobres. Sí. Y la mayoría de los gobernadores no vienen de acá y el único que salió de acá salió más ladrón que mandado a hacer. Y persiguiendo a la gente que estaba en contra de él. Sí. O sea, que pensaba distinto a como piensa él. Y sigue este estado igual. ¿Cuándo se va a componer? Ay, yo creo que nunca. Lamentable. Y más cuando llegan chamacos a los cargos que no tienen ni siquiera la idea a la que llegan, ni visión, ni experiencia, ni el deseo de servir, sino de servirse, salir de pobres y hacerse millonarios a la noche o a la mañana. Y ahí andan, tranquilamente. Presidentes municipales que dejaron las alcaldías en bancarrota, ahí andan tranquilamente. Sí, como si nada. Yo conozco a Roberto Román, que estaba siendo alcalde de Acala. Era cargamaletas de un alcalde que después fue diputado federal. De repente ya salió como candidato de otro partido, ganó la presidencia, le achacaron y hay demandas penales que no sé por qué no se ejecutan de un detenido que estaba en la cárcel municipal, le pagaron la santa madrina a los policías y lo sacaron a tirar a la calle muertos. Y ahora ahí anda en Acala criticando a la actual administración. Esos delincuentes deben ser encarcelados. No era nadie, era chalán de un diputado del presidente municipal. Los de Chepa de Corzo también. Los de Chepa de Corzo, bueno, el chofer del presidente municipal, el Chepa de Corzo, lo hace el presidente municipal. Digo, no es que no tengan derecho, se reúnen los requisitos que establece la Constitución y las leyes electorales. Digo, pero para ocupar un cargo de administración pública y de elección popular, tiene que haber preparación, cuando menos, conocimiento de administración y de política. hay muchos que saben qué diablos están haciendo, pero ven el presupuesto y se la roban. Pero bueno, no tiene la culpa el indio sino el que lo hace alcalde o diputado, ¿no? Exactamente. Así son las cosas. Qué cosa. Bueno, pues todo esto desencadenó la situación que se está viviendo ahorita en Tapachula por la detención de este hombre que llevaba, pues supuestamente, pasaportes para... Lo van a agarrar en Chiapas. Seguramente, al ratito nos van a dar la noticia. Hace como dos meses, antes que se lo dijera Solalinde, se lo dije, aquí está, en Chiapas, en un rancho de Villaflores que es el centro de Villaflores de Villacorta, que antes fue un ranchito, ahora es un gran ranchón, ¿no? Por lo que deja el presupuesto de la ciudad. Pero ojalá ya lo agarren, ¿no? Para que vayan sobre los otros. Aprovechando el buen fin en promoción. Bueno, vamos a otro tema. Invertirán más de 2 mil millones de pesos en rehabilitación de escuelas para Chiapas. En los próximos dos años, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa pretende mejorar y modernizar más de 2 mil 200 escuelas en el estado de Chiapas. Alfredo Araujo Esquinca, delegado del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa en la entidad, expuso que el presupuesto total que se ha dispuesto para lograr dicha meta asciende a los 2 mil 600 millones de pesos. Este recurso estará siendo invertido a través del programa Escuelas al 100, el cual fue anunciado por la Secretaría de Educación Federal. El funcionario reveló que del 2015 a la fecha, la federación ha canalizado un total de 693 millones de pesos del presupuesto total previsto para el estado de Chiapas, los cuales están destinados a las 668 obras que actualmente están en proceso de construcción. Velocidad inicia sexta edición de la iniciativa de El Buen Fin. El Buen Fin, iniciativa que busca reactivar la economía mexicana, llegará a su sexta edición del 18 al 21 de noviembre para ofrecer descuentos en productos y servicios a los mexicanos. A seis años de su creación, El Buen Fin se ha posicionado como una fecha esperada por los ciudadanos y se estima que este año deje una derrama económica por arriba de los 84 mil millones de pesos, es decir, 5.0% más que el mismo periodo del 2015. El proyecto, gestado por el gobierno federal y la iniciativa privada en el 2010, surgió como una opción para reactivar la economía nacional, al mismo tiempo que los compradores se benefician al adquirir productos con atractivos descuentos. En su primera edición, las ventas durante El Buen Fin registraron un crecimiento del 6.0%. Esta proporción ha aumentado al paso de los años. Bueno, y sobre este mismo tema, también los mercados le entran al Buen Fin, dice el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Calimayor. En apoyo a la economía de las familias tuxtlecas y de los locatarios, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se suma al Buen Fin con ofertas, descuentos y promociones en los mercados públicos municipales de la capital chiapaneca. En este sentido, Fernando Castellanos Calimayor invitó a la ciudadanía tuxtleca a que aprovechen el Buen Fin que comprenderá del 18 al 21 de noviembre, con lo que el gobierno municipal se suma al bienestar de los hogares capitalinos. Se contarán con descuentos en ropa, accesorios para teléfonos móviles, electrónicos, entre otros productos y giros. Con hasta el 30% de descuento a fin de reactivar la economía de los locatarios y beneficiar los bolsillos de los habitantes. Esa es la misma nota pero dice comerciantes de la capital del estado espera un repunte del 25% de sus ventas durante el programa del Buen Fin el cual iniciará este día. Ya desde anoche, a la medianoche estaban a nivel nacional abiertos los centros comerciales y este y todo el mundo esperando para entrar en este rollo. Mire, no ande comprando lo que no necesita, cuide su bolsillo, organícese, invierta su dinero en lo que más necesite y pague a sus acreedores porque usted compró una tele de 50, 60 pulgadas y después ay si le debo aquí el que me prestó no a renta porque muchos muchos andamos así como dicen viviendo del prestado viviendo del rédito y por por la ambición por la ambición de este de ah mira está barato ¿no? lo compran y se lo olvidan después ya llega a quitarle la tele o se van a la casa de empeño para poder pagar el materialismo a todo lo que va definitivamente aquí estaban diciendo los compañeros que con esto en son de broma que esto del buen fin en los mercados este la jícara de pozol va a estar al 2 por 1 ¿no? los taquitos al 2 por 1 si te comes 5 son 10 pero hay que ver si le conviene fíjese que es de pensarse porque como como empresario o como comerciante pues de repente que digas bueno te voy a dar pongamos de broma ¿no? dos jícaras de pozol al precio de uno pues no reeditúa realmente mucho no reeditúa digo se consume el pozol le ponen más agua más agua pero ya no es de calidad si con un traste de esos le ponen una cola de masa si si no se deje engañar hombre ahora lo que si puede suceder es que vendan más pozol como es el 2 por 1 en vez de una un traste de esos se hacen 2 ya se hacen 2 los taquitos hay que echarse uno con una tortilla porque si son a 2 por 1 y te comes 5 que es mi tu cuota es mi cuota mi 5 con una tortilla porque son 10 te imaginas son 20 casi medio kilo de tortilla yo conozco algunos que comen pero ah si como es de gratis no les digo quienes pero por acá se están viendo en el estudio algunos que comen que comen más que comen más de lo que deben de comer pero como es gratis y es invitado si hasta ni desayunan en su casa hombre pero bueno es parte de no no cuando no desayunan en su casa es porque los regañaron y salieron regañados ese si ya es cuando se portaron mal es otro boleto volvamos a otra información el instituto de acceso a la información pública aplicará medidas de apremio y sanciones el instituto de acceso a la información pública del estado de Chiapas acordó este jueves 11 de noviembre solicitar a la dirección de verificación y tecnologías de la información que a la brevedad informe al pleno de este órgano garante el estado que guardan los sujetos obligados en materia del cumplimiento al acceso a la información y a las fracciones que deben de publicar en sus respectivos portales esta verificación tiene como objetivo establecer las multas económicas que establece la legislación vigente del mismo modo el pleno del instituto de acceso a la información pública Chiapas acordó la imposición de una amonestación pública al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas lo que instó a que en un plazo de cinco días hábiles restablezca y ponga a disposición de la ciudadanía la información pública de oficio en la página web del sujeto obligado toda vez que dicho ayuntamiento eliminó la sección de transparencia con la información de ley vamos a otro tema que también ha sido muy controversial aquí en Chiapas los pueblos indígenas deben retomar los usos y costumbres según la opinión de una diputada la presidenta de la comisión de pueblos y comunidades indígenas del congreso del estado Cecilia López Sánchez sostuvo que en la búsqueda de solución del conflicto sociopolítico en el municipio de Occhuc se hace necesaria la participación de las autoridades tradicionales luego de señalar que en esta problemática los grupos involucrados no han privilegiado a los ciudadanos consideró que lo que ocurre en aquel municipio de los altos de Chiapas es el inicio de una autodestrucción de los pueblos indígenas en entrevista a las afueras del congreso local la legisladora del partido verde indicó que la responsabilidad para encontrar una solución en los casos de Occhuc y Chenaló es de la secretaría general de gobierno del estado esa señora es la que prendió la mecha en Occhuc pensando que ella podía ser presidenta municipal de la institución y quiso meter a un muy cercano colaborador ellos empezaron y ahora que la secretaría de gobierno no haga su chamba porque ella no hace su parte ella fue la que empezó todo este movimiento que encabezó a la gente que se estabilizó y que orilló a la presidenta municipal a renunciar no cae duda que los indígenas son vivos y esta señora es de doble moral y de doble lenguaje y de doble actuación porque fue la que prendió es la que prendió la mecha y ahora quiere que otros la paguen que vaya allá que vaya que agarre sus ramas verdes como decimos en el campo y que vaya a pagar la lumbre que ella misma prendió el asunto del exgobernador de Veracruz ya para terminar con el tema el día de hoy dice Antonio Macías sueldo del gobernador con licencia Javier Duarte dijo que su fortuna la hizo con la lotería lógicamente con la lotería que significa el gobierno de Veracruz la lotería cuando el yerno era el secretario de Hacienda de Veracruz cuando hizo los negocios con Fidel Herrera Beltrán el anterior gobernador hoy cónsul de México en Barcelona y con la lotería que le dieron a manos abiertas y libres hacer lo que se le dé a su regalada gana allá en el vecino estado de Veracruz ahora resulta que Antonio Macías tiene fortuna surgida de la lotería lotería dirán los de Veracruz lotería van a decir cuando los agarren también y los metan a la cárcel por más libros vamos a otro tema en funcionamiento Boulevard Belisario Domínguez de Tuxtra Gutiérrez ayer por la noche la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones dio paso a los primeros automóviles sobre el remodelado Boulevard Belisario Domínguez arteria vial que también contará con una ciclovía similar a las de ciudades como Guadalajara Puebla y San Rafaela Argentina con la remodelación del nuevo boulevard se hizo un reencarpetado de 21 centímetros de concreto hidráulico además del cambio total del sistema de tuberías que contaba con casi 50 años de antigüedad de igual manera el puente peatonal del lugar se mantendrá es decir este solamente fue remodelado por lo que no será removido del lugar tal y como se había especulado en días anteriores por su parte el presidente municipal de Tuxtra Gutiérrez Fernando Castellanos Calimayor preponderó la instalación de la ciclovía del lado izquierdo del boulevard donde se imparte mayor seguridad a esta población pues yo ya no tengo mi bicicleta porque me la robaron obviamente no puedo no podría constatar qué tal va a funcionar esta ciclovía pero dicen que está a nivel de muchas ciudades de varias partes del mundo ¿cuántos no sé qué cuántos metros sea lo que ya se entregó ayer? sí poquito por cierto ¿no? ¿y cuántas ambulancias le caben para que estén ahí de tiempo completo porque si van a ver atropellados perdón por la expresión y con el respeto de los animales hay tantos animales dándole vuelta a un volante que no saben de reglamentos ni de circulación vehicular que es lo que me preocupa nada más al lado que fueron a poner la ciclovía al lado contrario ni que los carros aquí en Chiapas trajeran los volantes al lado derecho ¿no? sí pero bueno todo a su debido tiempo le demos el beneficio y la ayuda a las autoridades y ya después estaremos comentando si funcionó o no funcionó el lugar donde pusieron la ciclovía lo que sí está muy precioso yo pasé por ahí ayer es esta rehabilitación que hicieron con concreto hidráulico al Belisario Domínguez que ya le hacía mucha falta desde hace muchos años que van a continuar sobre el otro lado más adelante y que va a quedar muy precioso sí ojalá lo que está haciendo Tránsito Municipal y lo comentamos acá es desahogar la terminal de colectivos que está ahí en Plaza ¿no? en Plaza pero no nada más llega un día hay una patrulla permanentemente ahí para evitar que se vuelvan a amontonar y le da mayor agilidad a la viabilidad en esa zona de ambos lados de Oriente Poniente y de Poniente Oriente así que buen trabajo de Tránsito Municipal que ya hacía falta y buen trabajo de obras públicas en cuanto a la rehabilitación y por ahora en el gobernador del Estado pero digo mi duda sigue existiendo el lado donde pusieron la ciclovía sí ahora me podrán decir ¿sabes qué es que fue una estrategia? porque si lo ponemos al lado derecho todo el mundo se estaciona ahí se estaciona también pues para eso están las patrullas de tránsito lo que no hay es educación y daré la placa y daré determinados días para ir a recoger y ese ingreso para el municipio y para el Estado pero bueno hay esos asuntos ya veremos cómo funciona mientras tanto ya está abierta esta principal arteria como se prometió antes del Buen Fin para evitar que se afectara la economía de muchos empresarios vamos a otro tema realizan una jornada quirúrgica en el IMSS Chiapas con el propósito de llevar bienestar y servicios médicos especializados a las familias que no cuentan con la seguridad social de alta especialidad el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del programa IMSS Prospera llevado a cabo del 14 al 18 de noviembre la jornada de salud reproductiva dirigida a atender pacientes de las regiones selva altos y fronteriza de Chiapas el delegado del IMSS Chiapas Yamil Melgar dijo que la jornada de salud tuvo como sede el hospital rural de Ococingo donde la meta programada es ofrecer a 500 mujeres con paridad y paternidad satisfecha el método anticonceptivo definitivo denominado oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia vamos al mapa de Chiapas Carlitos yo dije que ya le íbamos a parar pero miren está más completa la información procedente de Veracruz y va a seguir sobre este asunto del suegro de Duarte dice en plena mudanza invisiblemente irritado Antonio Macías Yesegui dijo a los reporteros que no huía y que le daba lo mismo si le creían o no que se iba por respeto al nuevo gobierno del panista perredista Miguel Ángel Yunes Linares y que tiene que respetar su bronca es el gobernador y su chamba como empresario en Veracruz es otra que se lo crea su abuela y dice no puedo opinar quien soy yo para opinar no se si me quieran creer o no el tema de Duarte no lo quiero tocar está involucrado a su hija él también está involucrado está metido hasta las manitas y si el suero del exgobernador supervisó de forma personal la mudanza de su residencia en las calles de Tamaulipas y Puebla en la colonia petrolera de Coatzacoalcos un día después de que tramitó un amparo indirecto ante un juzgado judicial de distrito alegando hostigamiento y tortura psicológica por los constantes operativos de vigilancia de la agencia de investigación criminal y de la procuraduría general de la república hostigamiento de que tortura psicológica de que de que nada debe nada teme para que estén los policías y que se mueran de frío de calor o del clima que haya en ese momento ellos están haciendo su chamba si tú no tienes nada hay que preocuparte dice el empresario dueño de ah el empresario dueño del rotativo el heraldo de Coatzacoalcos y de otras empresas comerciales y de bienes raíces aseguró que no tiene nada que ver con las acusaciones en contra del mandatario con licencia ni con las empresas fantasma ni con prestanombres o el desvío de recursos y aprovechó la presencia de la prensa para quejarse por la incomodidad que le causan los elementos de la guardería de la guardería nacional gendarmería nacional quienes dijo están encima de mí y de mis nietos razón por la que agregó se muda a vivir a tus trago tierras ¿qué culpa tenemos nosotros ahora? no y déjate con qué cara puede andar entre sus conocidos o la gente que lo conoce en tus trago tierras oye mira cuando se empieza a decir tantas veces una noticia aunque sea mentira se convierte en verdad o viceversa entonces aquí sí aquí no sé por qué se viene a vivir acá se hubiera ido donde no lo conozca nadie ahí todo el mundo lo va a ver ah no ni te acerques a él porque puede venir la AFI o la PGR no es el suegro no es que robó esto sí dice la ley y el código penal que tú eres inocente hasta que la autoridad no te demuestre lo contrario aquí en México es al revés entonces ese es el asunto como dice la real como dice la real academia que él mismo preside sí en Villaflores porque es de Villaflores Antonio Macías sí y salía en el canal 10 el gran empresario y hablando de echándose chistes y y cosas y miren quién sí y resulta que ahora está siendo investigado por presunto lavado de dinero y otros delitos que que aquí en cuarto poder en la columna he mencionado no de ahorita desde hace dos años tres años tiene su historia desde la época de Fidel Herrera cuando el yerno era el secretario de finanzas el hoy gobernador en huida rumbo a Guatemala ¿no? ya lo deben estar deteniendo ahorita en Tapachula ojalá si yo les digo que no tengo nada que ver nada político y mucho menos lo único que estoy haciendo es tomando la debida situación de respeto yo no tengo nada que ocultar inclusive todos los amparos se me han concedido sí una cosa es que te concedan un amparo mientras está en curso la investigación y otra cosa es que te digan señor disculpe usted es inocente es otro boleto no hay ningún problema sostuvo que desconocía el paradero de Javier Duarte que es buscado por la PGR de hace 28 días el pasado 20 de octubre el propio Macías Yesegay y su cónyuge tramitaron amparos ante el juzgado noveno del circuito del Poder Judicial de la Federación para evitar ser detenidos por una autoridad ministerial local o federal pero también para no ser impedidos de viajar fuera del país por lo pronto fuera del país no pueden el amparo de la familia Macías Tubilla fue exhibido en la lista de estrados y en la página electrónica de la dirección de estadística del Poder Judicial de la Federación y difundido también por el columnista de Informe Rojo Musio Cárdenas y a partir de ahí el recurso otorgado se volvió viral en las redes sociales si yo tengo la copia del amparo el juzgado noveno asignó los números de expedientes 1167 y agonal 2016 y 1168 y agonal 2016 donde al cálcer se reclama actos específicos la orden de alerta migratoria que pretenden ejecutar en mi contra limitando mi libertad de tránsito de ambulatorio y a la libertad personal sin orden judicial y sin haber sido oído y vencido en juicio él está en lo suyo él se está defendiendo él contrata abogados tiene el dinero para hacerlo entonces lo que va a determinar la investigación de la PGR es si ha lavado dinero en este caso en específico o tiene algo que ver en presuntos actos de delincuencia organizada porque se le llama delincuencia organizada cuando tú y yo estamos cometiendo un ilícito en este caso podría ser acusado de copartícipe en las acciones del yerno aparte las denuncias que existen en su contra por este otros delitos que tienen que ver con fraudes o presuntos fraudes millonarios a empresarios de la cruzada y aparte el daño al entorno ecológico que pudo haber causado el haberse apropiado de terrenos que son reservas ecológicas para la construcción de fraccionamiento ya ni hablemos de cómo dejó a toda la ciudadanía esos son otros asuntos que en su momento va a investigar y está investigando ya la PGR bueno vamos a ver el mapa de Chiapas que aparece ahí completamente en color azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se van a presentar en todas las regiones del estado dominarán condiciones de estabilidad y estabilidad atmosférica favoreciendo un ambiente cálido caluroso durante el día y fresco atemplado por la noche vientos del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora en Tabasco y Chiapas mientras que en la zona del Istmo de Tehuantepec continuará viento del norte con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora hacia horas de la tarde se prevé el ingreso del frente frío número 7 al norte del Golfo de México debido a la humedad disponible en la atmósfera al forzamiento térmico y orográfico en interacción con la evacuada favorecerá que se presenten intervalos de chubascos puntualmente fuertes en Tabasco y en Chiapas y como siempre lo invitamos aquí abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted tome esas precauciones sobre todo en estos cambios de clima tan constantes vamos a más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional el Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 18 de noviembre el frente frío número 7 y la masa de aire frío asociada mantendrán ambiente muy frío en el norte y centro del territorio así como vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el norte del país y evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas además de potencial de tormentas muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí y tormentas fuertes en Nuevo León Querétaro Hidalgo Puebla Tabasco y Chiapas Puebla Viernes 18 de noviembre del 2016 portada y contraportada del periódico Cuarto Poder ofrecen créditos para empresas chiapanecas con el propósito de reactivar la economía chiapaneca nacional financiera instauró el programa Impulso Empresarial el cual ofrece créditos por hasta 5 millones de pesos Manuel Velasco Cuello testigo a convenio entre Chiapas, Conapo y UNFPA inicia sexta edición de la iniciativa de El Buen Fin funcionaria de Estados Unidos procura cercanía con Chiapas el Belisario Domínguez ha abierto el tránsito en Tuzla Gutiérrez por aquello de El Buen Fin las fiestas de la Guadalupana, Guadalupe Reyes que incluye Navidad, que incluye Año Nuevo y el Día de los Santos Reyes, Día del Niño en la contraportada en la capital niño estrella moto contra un coche en Tapachula, 5 detenidos por muerte de Salvadoreña lo asesinan de un balazo en la cabeza los hechos fueron reportados poco antes de las 7 de la mañana del jueves en un fraccionamiento de la zona poniente de Tuzla Gutiérrez concretamente en el Centenario y yo estaba a dos cuadras y después del asesinato como a las 9 por ahí hubo un robo a casa habitación ¿y dónde está la policía? siniestro pasado, exige información clara Pablo Salazar publicado el domingo 27 de noviembre del 2005 en la sección de opinión ahí están Alejandro Moguel Serrano Carlos César Muñoz Martínez y Rafael Victorio Ruiz portada y contraportada del cuarto poder viernes 18 de noviembre del 2016 pues ya de la inseguridad ya ni hablamos oiga, y por cierto la foto de contraportada de este niño que se estrelló en la moto también en las redes sociales anduvo a circular un videíto por ahí de un niño que traía manejando una camioneta también la verdad padres de familia no sean tan inconscientes sí, no sean tan inconscientes hay que hacer un poquito de conciencia valga la redundancia sobre los niños pues yo creo que hay una edad necesaria de 18 años para que puedan tener permiso con licencia exactamente y sobre todo para no que no determinan colectiveros pero no, sobre todo porque es la seguridad de sus hijos y también la seguridad de otra persona que probablemente ni la debe ni la teme que culpa tengo yo y fíjense que cuando se dan los accidentes tránsito no sé por qué dice el chofer tuvo la culpa si se está atravesando sí, que han pasado muchos muchos accidentes yo estaba a punto de llevarme de corbata a gente que nomás se atraviesa pero no voltea a ver el carro se atraviesa sin voltear a ver para que tú te detengas yo siempre yo los he regañado yo sí los regaño sí, sí, sí le digo mire qué tal si si se me fueron los frenos y siempre lo he dicho acá vengo drogado drogado o vengo borracho desde ahí ya tengo culpa ya hay una responsabilidad claro sí pero qué necesidad que afecte yo otra familia sí, sí, sí porque la persona se atravesó está atravesando no, y se atravesan sin voltear a ver y yo no sé por qué Tránsito Municipal pierde el tiempo poniendo a gente o sea son horda ¿cómo le llaman ellos? horas, tiempo sí hombre, algo así perdido ponen dos elementos ahí en el paso peatonal en el paso peatonal de la catedral a palacio y todo el mundo está pasando por otro lado sí, la gente también no lo respeta tanto peatón como movilistas lo que se podría hacer que tampoco van a querer poner mallas para que pasen no tengan que pasar pero no se casa la gente sí, es poca necesidad por lo cierto si alguien conoce al Secretario de Obras Públicas Municipales hagan favor de informarle que en el patio de su cara en pleno centro de Tusta Gutiérrez hay muchos baches en la avenida central y calle central ojalá haga su chamba ¿dónde sea Carlos? donde sea Carlos en toda toda la ciudad digo si no arreglan digo mínimo el centro los baches de la avenida central mínimo el centro que venías a entrar calle central y primera poniente para empezar y te sigues hasta por el parque de la marima y vas a encontrar varios baches si no ¿cómo van a ser las que están en la periferia? pues ya ahí le paramos por el día de hoy porque es viernes y esperamos le vaya muy bien nuestra cuponera por cierto en la sección de sociales al final de esta sección también encontrará esta cuponera donde están promocionados los diferentes servicios y productos de varias marcas y empresas para que usted los aproveche a propósito del buen fin nuestra versión impresa está disponible por tan solo siete pesos para que usted la pueda adquirir y poder encontrar más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales gracias a los que nos estuvieron siguiendo a través de Periscope un saludo y que también tengan un excelente fin de semana Carlitos con esto llegamos al final de la información de este día me da mucho gusto estar contigo también muchas gracias nos vemos el próximo lunes gracias gracias a nuestros compañeros ahí en cabina que tengan un excelente fin de semana esto es Noticia al Momento Ponte en línea con Cuarto Poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local nacional espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal encontrarás entrevistas exclusivas reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram o Periscope también las puedes encontrar y la versión impresa tu diario vivir